El año anterior reportó en promedio nueve denuncias diarias por robos a supermercados y locales comerciales. La distracción y el descuido son los principales métodos que utilizan los ladrones. Se trata del robo silencioso, un método del descuido que los delincuentes están aprovechando para sustraer artículos sin que los dueños de los comercios lo perciban y se den cuenta minutos o hasta horas después. Desde hace más de un año, doña Lelibet Rodríguez administra su local comercial en Heredia. Ella lo hace sola y es consciente que en cualquier momento puede ser víctima de un hurto. Es por eso que toma todas las medidas. La principal, tener los ojos siempre puestos en su cliente. Hace año y medio. ¿Y cómo haces con el tema de robos? ¿Qué precauciones toma en su casa? Por ejemplo, en el caso mío, lo que hago es que si el cliente está comprando inmediatamente, yo no le doy la espalda, siempre viéndolo fijamente. ¿Le ha pasado en este año y medio alguna mala experiencia que alguien haya intentado robarle algo? Gracias a Dios, no. No me ha pasado nada. Y pienso que no me va a pasar. Los ladrones bajo esta modalidad suelen tener un mismo patrón de comportamiento. Preste atención a las señales para que usted no se convierta en víctima. Casi siempre cuando las personas entran al comercio y no vienen a hacer compra, lo que hemos notado es que siempre entran viendo hacia la izquierda, a la derecha, donde está la caja, viendo hacia el fondo cuántas personas están adentro y luego dan como una vuelta a todo el negocio. Entonces, si es pulpería, entran y andan por todos los pasillos para ver dónde pueden agarrar algo, llevárselo, apoderárselo y también vuelven a ver hacia arriba, a la parte del cielo raso para ver si hay cámaras o algo. Entonces, todo ese tipo de comportamiento, si está el dependiente, viendo de cámaras, que observa ese tipo de comportamiento de una persona, es para que sea una alerta, el informe y haga el comunicador despectivo del nuevo nuevo. Solo el año anterior el organismo de investigación judicial recibió 3.354 denuncias por hurto, es decir, un total de nueve por día. 1.877 de estos fueron por el método del descuido. 590 casos se dieron aprovechando la confianza con el comerciante y 413 por el método de la distracción. Lo que hacen es, dos personas, tres personas, ingresan a un local comercial, a una tienda determinada, a un restaurante, y dos de ellos lo que hacen es entretener al personal de la tienda, para que no esté cuidando los aparatos electrónicos, y en ese momento se los están robando, ¿verdad? Son muchas, muchas, muchas las denuncias, ¿verdad?, que nos ingresan, y eso es, yo creo que con un poquito de prevención, ¿verdad?, de esconder, ¿verdad?, los aparatos eléctricos, por eso es un poquito difícil, ¿verdad?, eso nos ayudaría mucho a nosotros. Una serie de videos muestran además qué sucede cuando algunos de los delincuentes son sorprendidos. ¿Cómo tienen ese ratito de Limón Galo? Para que todo el mundo sepa lo del súper. Ten cuidadito, vean lo que llevaba, vean todo lo que llevaba. ¡Vean! Las pensiones civiles, si bien están reguladas y autorizadas por el Código Penal, perdón, por el Código Procesal Penal, o sea, por la normativa, sí es importante que existan ciertas reglas en esa aprehensión y una de las más importantes es que si la realizo, primero la seguridad mía es la más importante y después de haberla hecho. Si logra cela, porque no hay ningún peligro de riesgo hacia mi vida y hacia los demás, no están armados, o si hay personas afuera que están esperando para poder salir huyendo con el botín o con lo que se puedan sustraer, es importantísimo que informen inmediatamente el 911, porque incluso la misma normativa te dice que debe darse ese segundo paso. Contar con cámaras de seguridad, espejos para ver puntos ciegos y sobre todo no dejar artículos en el mostrador son parte de las principales recomendaciones de los expertos para evitar ser víctima de este delito. En los primeros 13 días de este año se registran 62 denuncias en todo el país. Informó David Zibaja, Noticias Telediario.